¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno pues sean bienvenidos aquí a este nuevo video y bueno pues lo que ya estaban pidiendo a gritos, el like a boss de Edominato, la razón por la cual no había traído el like a boss es porque bueno mi juego petó, entonces el contenido que tengo en Naruto es limitado, el juego a veces funciona, a veces no, entonces no es tan fácil pues digamos que grabar contenido con esas limitaciones. Entonces bueno pues vamos a empezar, bueno pues a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, Minato no es un personaje tan bueno, lo que es la hipbox de Minato es bastante alta, sin embargo ahí es donde radica su principal problema y es que bueno los combos a pesar de tener pues una velocidad bastante amplia, tienen algunas aperturas y algunas facilidades para que el enemigo pues prácticamente fácilmente pueda realizar un contraataque con respecto a estos. Ok, ahora otro de los aspectos importantes que no tiene a su favor Edominato es lo que es el Jump Cancel, el personaje no llega pegando de una manera tan eficaz, de esta manera bueno si alguien está conveando aún así y tú haces lo que es el Jump Cancel con un dash, pues ahora sí que no vas a poder empezar a enfrentarlo a golpes y seguramente él te va a golpear y vas a entrar en desventaja. Ok, ahorita bueno parece todo indicar que Minato es un personaje que no es tan bueno y es que bueno al principio del juego, lo que era la primera semana mucha gente estuvo utilizando este personaje ¿no? y bueno estaban abusando de lo que era su rapidez para digamos sacar ventaja en lo que era el combate, sin embargo lo que es el personaje no es tan bueno como tal, depende en cierta medida de cómo juegue el enemigo, de lo que sea tu enemigo y aparte de todo esto los refuerzos que tú manejes. Entonces yo intenté con varios tipos de refuerzos, intenté utilizar a Tobirama y a Hashirama como refuerzos de los Edo Hokages, intenté utilizar a Naruto del chakra del control de Kurama, a Kushina y bueno pues en ninguno de estos equipos me funcionó, pude ganar algunas partidas sin embargo en otras me fue bastante mal debido a lo que es el uso de estos refuerzos. Ok, ahora lo que es su modo de juego más eficaz yo lo pondría entre lo que es el tipo refuerzo, el drive type y lo que es el modo despertar. Ok, Edo Minato es un personaje al cual hay que sacarle bastante ventaja a lo que es su modo despertar verdadero, obviamente esto se tomará siempre como una última medida y no el estar esperando el que te hagan el suficiente daño para que puedas entrar en lo que es este modo. Ok, de esta manera bueno mis recomendaciones con Edo Minato es traer unos refuerzos bastante cómodos, yo no suelo utilizar combinaciones que no tengan que ver con el personaje, por ejemplo no me van a ver poniendo a Minato con Kimimaru y con no sé con quien que será con el Tsuchikage, o sea no me van a ver haciendo ese tipo de situaciones. Sin embargo yo creo que este personaje lo amerita pues la única combinación que encontré que me pareció cómoda fue utilizar a Minato con Hinata y con Naruto, pero con un Naruto cualquiera ya sea el Naruto en modo Zenin o ya sea el Naruto normal, de esta manera puedo tener un aspecto de defensa y uno pues de ataque. Ok, ahora lo que vienen siendo sus combos son bastante vistosos, son muy buenos y de hecho pues son fáciles de conectar una vez que el enemigo ya no tiene sustituciones. Lo que es las desventajas principales de este Minato es lo que es el Tilt o lo que es el Diagonal B, que bueno es muy bonito y lo que quieran, pero el problema es conectarlo ok, y una vez conectado no cometer el error de que mientras el enemigo está combiando al aire quieras teletransportarte hacia donde está él, porque bueno pues simplemente vas a tener el efecto negativo y el personaje te va a seguir golpeando y vas a tener que gastar otra sustitución. Ahora es ahí donde radica lo que es este problema, ok, lo que es su Rasengan es bastante efectivo porque tiene bastantes hits, digamos una vez que entra lo que es el Rasengan todavía tiene bastantes puntos en los que golpea y aún así puede provocar que el enemigo pues ahora sí que se descubra y en este momento entre lo que es el Rasengan, ok. Lo que es su Rasengan cargado no me parece del todo útil, es un poco predecible, aunque bueno con una cortina de humo, con algún refuerzo, un catón de un Itachi o de un Sasuke, es posible que puedas meter ese Rasengan simplemente de una manera un poquito más defensiva. Ok, ahora lo que viene siendo pues su Ultimate, ok. El Ultimate pues es bastante vistoso, no es tan difícil de meter, si manejan el tipo Ultimate Jutsu van a poder hacer cancel con facilidad, sin embargo no es un personaje que yo recomiendo con ese estilo de juego, ok. Aquí por ejemplo yo me traje la sombra del Itachi al intentar hacer el Rasengan cargado y bueno pues otra de las desventajas que es que su carrera ninja sigue siendo un poco lenta, no tanto como el Minato normal que le da vuelta al Kunai, sin embargo sí es un poquito más pues más lento que algunos otros personajes como lo que es Naruto por ejemplo. Ok, aquí están viendo lo que es el efecto del Rasengan que bueno tiene varios impactos en lo que es el jugador. Ok, entonces pues ahora sí que lo que yo les puedo mencionar con respecto a Edo Minato es que es un personaje que se utilizó mucho al principio, se utilizó demasiado sin embargo el personaje no es tan bueno como parece porque a pesar de todo tiene herramientas muy similares a lo que son el Minato original, contando con unas lluvias de Kunais, un aumento de velocidad y lo que son etiquetas para bajar el poder del enemigo, pero bueno pues ahora sí que ya será cuestión de gustos, a mí la verdad es que me gusta utilizarlo porque visualmente es muy atractivo, sin embargo las partidas las suelo perder con este personaje, no suelo tener pues digamos que la suerte de que el personaje me funcione de manera adecuada, porque bueno como les menciono los combos si son vistosos y todo lo que quieran, pero no son tan fáciles de meter a lo que es el enemigo, ok, además de que el personaje a pesar de poder cancelar con un salto o demás, suele quedarse haciendo los combos al aire lo cual bueno pues suele ser un poquito molesto, ahora una de sus mayores desventajas es que conserva lo que son pues ahora sí que el Rasengan clásico, y que bueno esto nos pone desventaja contra personajes que entran en modo despertar de un tamaño bastante amplio, porque bueno cuando tienes un personaje como lo que es Itachi, como lo que es Kakuzu, que lanzan un catón a distancia y pueden hacerle un poco de daño, bueno pues eso te beneficia cuando te enfrentas contra personajes de este tipo, sin embargo Minato es prácticamente un especial de cuerpo a cuerpo, que además en lo que es una carrera aérea tiene la desventaja de no entrar de la manera correcta, por lo cual si alguien está haciendo un combo a lo que es al aire y tú llegas con una carrera aérea, puedes prácticamente volver a caer en el combo y tener que desperdiciar o una sustitución o tener que dejar que te entre el combo, ok, y bueno pues ahora sí que esta última partida es algo clásico que te puede suceder en desventaja con un Minato, y es que tengas un personaje enemigo que esté campeando de una manera tan asquerosa como lo hizo este Naruto, que bueno prácticamente al final le tuve que jugar como él me estaba jugando porque no me quedaba de otra, ok, entonces algo que debemos tener bien en claro con este personaje es no dejar a la gente entrar en modo despertar, ok, ya sea un personaje de tamaño normal que ocupe cierta cantidad en la pantalla, o sea un personaje que simplemente cambia de apariencia, no hay que dejar que estos personajes entren en modo despertar, porque Minato tiene cierta desventaja como les menciono con lo que son las carreras ninja, sobre todo las carreras aéreas, ok, ya en todo caso que tú entres en modo despertar también, bueno ya estaremos hablando de otro tipo de situaciones, sin embargo si suelen ser un poquito pues adversas en relación a lo que es el personaje, ok, ahí como pueden ver sufro varias veces de lo que es el problema de Minato a la hora de hacer la carrera aérea, pero bueno, además de eso yo creo que el personaje pues es bastante estable, es bastante balanceado, por lo que bueno pues la gente que lo quiera utilizar lo puede utilizar sin ningún problema, simplemente tienen que tener sus precauciones y encontrar el equipo adecuado, como les menciono yo nada más el equipo que encontré que mejor me funcionó fue lo que fue Naruto y Hinata, ok, de esta manera bueno me podía defender un poco de lo que eran los ataques a corta distancia y de cierta manera poder atacar, ok, pues aquí está el ejemplo más claro que hay que frenar el modo despertar de la manera que sea, porque bueno por ejemplo un Mecha Naruto contra un Minato en modo despertar pues si es bastante, pues bastante difícil de enfrentar, ok, entonces bueno gente pues espero que les haya gustado lo que es el primer episodio de Like a Vos que tanto me lo estaban pidiendo, de aquí va a depender que yo saque los siguientes episodios, así que el reto para este video es juntar 150 likes, si el video cuenta 150 likes les traigo el video siguiente a dos días, ok, al día siguiente, el siguiente día se los traigo, si no cumple el reto de 150 likes voy a ver yo como lo acomodo de manera que no me acabe el contenido del juego, que bueno pues es lo que me está doliendo en este momento y es por eso que no lo traigo tan constante, ok, entonces ya saben gente el reto son 150 likes, si no se cumplen bueno pues ya veremos que podemos hacer y que es a lo que se va a llegar con respecto a lo que es el juego de Ake que lo puedo volver a adquirir, porque bueno pues estoy en esas circunstancias, ok, entonces bueno gente pues yo aquí me despido, nos vemos la próxima y no olviden dejarme en los comentarios que quieren para lo que es En Memoria D, bye. ¡Gracias!